A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga, a quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga, a quien me importa lo que yo diga, yo soy así, así seré, no pruebas de alegría. A quien me importa lo que yo diga.